Esta piedra de aquí que estáis viendo en pantalla ha vivido y vivirá más que todos nosotros. Es una piedra volcánica que lleva aquí más de 11.000 años. Muy buenas, gentes. ¿Qué pasa? Ser bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Qué ganas tenía de volver a pasarme por aquí, de sujetar la cámara y de volver a bloguear. Hoy me encuentro por la localidad de Olot. Vamos a hacer una parada técnica por aquí en el camping este, Masia Campachet, que es un sitio que locales nos han recomendado para hacer un almuerzo así de tenedor, para poder coger energía. A ver si nos traen aquí unas alubias que son bastante típicas de la zona. Cara de satisfacción por aquí, señorita Estela. Tremendo platazo que le han traído. Mira a la jefa, ¿eh? Ya gano. ¿Cómo está esto? Madre mía, almuerzo de tenedor. Hoy también nos vamos a quedar sin volar dron. Al final lo voy a tener que vender. Miren, miren qué pone aquí. Casi vale lo mismo la multa que el propio dron. Bueno, gente, hoy nos encontramos por aquí, por los bosques de los volcanes de La Garrocha. Hace unos años ya estuvimos por aquí, de ruta, visitando el volcán del Kruskat. Os voy a dejar una etiqueta por aquí arriba para que podáis ver un vídeo que hice hace bastantes años. Y hoy volvemos a estar aquí porque vamos de visita al volcán de Santa Margarita. Y bueno, son volcanes que erupcionaron como hace 11.000 años, o sea, una locura. Está bastante guay porque se pueden ver aún los conos, como los orificios. Y hoy vamos a ir a una ermita que hay justamente dentro. Y nada, vamos a hacer esta ruta de senderismo muy light por aquí. No sé, esta ruta creo que son 3 kilómetros y pico. Esto de aquí parecen restos como volcánicos aquí en la vegetación. No lo sabemos porque realmente hace muchos años piedra volcánica, amigos. Hoy es domingo y la verdad es que se nota bastante. Y aquí está esta ruta llena de domingueros. Como nosotros somos. Es una ruta bastante fácil de hacer, con muy poco desnivel. Creo que son unos 600 y pico metros de desnivel positivo. Que tienes que subir arriba del volcán y luego bajar como para poder entrar dentro del cono. Pero bueno, es algo facilito. O sea, son pocos kilómetros al final. Estamos también probando lente. Por eso se verá todo desenfocado, el fondo. ¿Cuál es? ¿Qué lente es? ¿Qué lente es? Es un 16, 28 milímetros de sigma. 2.8. Por eso se ve este bokeh tan bonito. Es una lente también muy guay. Acabamos de llegar como a un taller en el cual como tallan la madera y hacen estas figuras de aquí. Que a mí me recuerdan a los tótems que hacían los indios y ponían en sus campamentos. Pues está lleno de estas figuritas talladas a mano. Bastante bonitas. Este hombre se está poniendo morado. Mirad esto. Ya están muy buenas. Probad una, eh. Nice, ¿eh? Nice. Aquí en mitad de la ruta tenemos este árbol. Parece bastante centenario. Incluso más de 100 años de tener. Por ahí detrás sí que se aprecian un poquito esos 600, creo que son 13 metros de desnivel positivo. Ya empezamos a subir. Guau, qué bonitas estas montañas. Están llenas de hayas, están llenas de castaños. Es el árbol que hay por esta zona de la Garrocha. Estela, ¿qué te parecen estas montañas? Son preciosas. Es un sitio de Cataluña muy bonito. Merece la pena venir. Yo también, como muchos sabréis ahora por el tema de trabajo, que me paso toda la semana haciendo vídeos y editando vídeos para clientes externos. Me cuesta más. Más que coger la cámara y grabar, editar, ¿no? Esto de aquí parece una piedra volcánica de aquí de la zona. Si esta piedra pudiera hablar y nos pudiera contar todo lo que ha vivido, se me hace incluso extraño pensar en ello. Y esta zona de la Garrocha tratándose de una zona tan lluviosa, que aún se puedan encontrar estas cosas, aún a mí me cuesta entenderlo. Con otras palabras, el olivino es un grupo de minerales entre los que se encuentra el Peridoto olivina. Estamos viendo cómo se forman las olivinas, esas piedrecitas verdes bastante famosas de encontrar en playas, por ejemplo, de Lanzarote, de estos sitios, que realmente se encuentran dentro de esto, ¿no? Esto es una piedra formada por el magma, por la lava. Nosotros no somos expertos en esto, pero bueno, nos gusta hablar. La piedra olivina forma parte del principal componente del manto terrestre y, por tanto, se encuentra presente en la mayor parte de la corteza de la tierra. El yacimiento más importante de Peridoto se encuentra en Egipto, concretamente en la isla volcánica de Zabargat. Ahí se puede apreciar en cámara un poco lo que es la olivina. Toda esta información está sacada de Google. Vamos a seguir con la ruta. Bueno, esta de aquí detrás es la ermita de Santa Margarita. Ahora mismo estamos dentro del cráter. Como no podemos levantar el dron desde aquí y, aparte, es que hay gente vigilando. Si hay como gente de información, no me la voy a jugar. Esto creo que mide, ¿cuánto eran? Unos 683. Creo que son metros de altura. Algo así. Y la boca. Es imposible, ¿no?, de enseñaros. Pero todo lo que sería el cráter, todo esto de aquí que podríamos ver con el dron, la mar de bien. Creo que son unos 2.000 metros de circunferencia que hace. Aquí la tenemos. No hay mucho más que mostrar. Bueno, os voy a enseñar unas imágenes que he grabado con el teléfono a través de un agujerito para que podáis ver un poquito cómo es esta ermita por dentro. Vamos a ver aquí un manzano. Acá estas patitas pomas de Pirineo están buenísimas, tío. Manzanuki volcánica por aquí. Nos vamos encontrando estas pequeñas cavidades. Pero todo esto de aquí sí que se nota muy volcánico, cómo se va desprendiendo la piedra que algún día fue magma. ¿Dónde vamos ahora, Estela? Vamos al volcán del Kruskat. ¿Y qué vamos a hacer? Va, explícanos un poco, que la gente te echa de menos, tío. La gente te echa de menos esta cara bonita en los vlogs. Pues vamos a hacer unas rutas de 20 o 30 minutos, ¿vale? Caminando por aquí con estas hallas. Llegaremos al volcán y veremos que falta el cono porque se derrumbó. Fijaros qué auténtica pasada aquí detrás de mí. Todo esto es el volcán. Voy a intentar buscar una foto por Google, ¿vale? Para que podáis entender un poco en el sitio en el que estamos. Ya que esto es un volcán, pero que está partido por la mitad. Y es muy interesante poder ver como las cavidades que han ido formando la lava, ¿vale? Y es justo por donde estamos. O sea, ahora mismo estamos pisando por donde la lava, pues, circulaba. Se puede ver por aquí detrás, bastante bien detallado, las formas que han ido quedando del magma. Es muy interesante esto. Bueno chicos, ya está aquí. Y este vlog, hasta aquí este vídeo por la garrocha, por este entorno volcánico tan bonito. Estoy muy feliz de que me hayáis acompañado en este vídeo en el día de hoy. Y nada, lo de siempre. Comenta si te ha gustado este vídeo. Coméntame qué te ha parecido. Dale un fuerte like. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte que me sale por aquí en las notificaciones de YouTube. Que hay mucha gente que sabe estos vídeos y que no está suscrita. Y como siempre, nos vemos bien pronto por este canal. ¡Chao! Mi compañera de aventuras que está un poquito pachucha. ¡No! Del cruzcat. Del cruzcat. El que tengo aquí penjado. El vlog. Fotocada de dormir. ¡Es un zoote! No me deja grabar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No. O sea, reflexiona. No, no. Estela, o sea, mira esto. Que realmente te lo paras a pensar y dices, bueno, esta piedra también... Está dura como una piedra. Obviamente. Me encanta lo científica que es Estela siempre en todos los vídeos. Estela, no demuestres tus habilidades aquí. Por favor. No, no demuestres tus habilidades aquí. No, no demuestres tus habilidades aquí. Gracias.